Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos a un invitado muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es el arquitecto Kevin Díaz y nos va a explicar sobre los procesos adecuados de la construcción y también cuáles son aquellos servicios que proporciona. Vamos a entender un poco acá sobre los métodos, materiales, inclusive cuál es el servicio profesional también que nos proporciona para podernos comunicar con él, algunas sugerencias y de todas formas, bueno, lo vamos a dejar acá para que nos vaya explicando poco a poco y paso a paso cuáles han sido todos aquellos en un momento determinado, la gestión de los proyectos, cuáles han sido también aquellas etapas en las cuales tomó la decisión de comenzar a proporcionar sus servicios profesionales acá en el área de Chalatenango y de igual forma cuáles han sido aquellos como tropiezos, aquellas alternativas también en definir hay en algún momento determinado algún error, como este error se puede hacer una mejora continua. Así es que adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias pues a ustedes por haberme invitado a su pequeño espacio, muy significativo para mí de antemano y pues gracias también a los que nos ven en su momento pues. Mi nombre es Kevin Díaz, arquitecto de profesión y pues aquí orgulloso de poder ser quizás un poquito más parte de lo que es el terruño de Chalatenango como tal, pues todo lo que ha trascendido pues en mi carrera profesional y todo lo que hemos hecho pues a medida de que se haya pues comenzado esto. Todo esto nace quizás mucho más antes del año 2000, por ahí así. Yo comencé pues prácticamente a hacer trabajos de escuela, se me descubre por ahí un midón que tenía en cuanto a dibujar y todo eso y lo pudimos pues explotar gracias a Dios trabajando con maestros, con escuelas, institutos. A partir de ahí pues este, se me comienza la idea de poder estudiar algo a fin y dije pues vamos a comenzar a estudiar lo que es arquitectura. Había muchos limitantes en cuanto pues economía, sabemos pues perfectamente que no es una carrera como tal bastante barata, sino que pues es bastante cara pues, pero con muchos esfuerzos y dedicación pues con el esfuerzo de mi familia, de mi madre en especial, que fue la que me apoyó pues en todo este transcurso de mi superación, es lo que de alguna manera pues me ha fortalecido. Posteriormente comienzo mis estudios profesionales como en el 2000, por ahí así, pero de forma simultánea comencé a hacerlo como hobby a trabajar ya con gente allá afuera pues, digamos en el sector informal, por decirlo así, siguiendo con los trabajos, siguiendo pues con todo lo que a mí me caracterizaba, pero todavía no me enfocaba directamente en lo que a mí me gustaba. Más sin embargo pues, tuve pequeños tropiezos durante mi estudio, pudimos reservar matrícula por ahí, quizás como los primeros seis años, conste que la carrera pues lleva cinco. Yo pues me tardé mucho más pues por inconvenientes familiares y otros aspectos, a lo cual pues que en lo personal también me sirvieron como tal pues en mi desarrollo como profesional y para el 2010, por ahí así, termino mi carrera. Decido formalmente pues comenzar una idea de emprendedurismo, ya pues ligado a lo que es mi profesión como tal, pues sin dejar de lado lo que la gente pues comúnmente aquí, digamos, lo contrataban a uno. Bueno, sabemos que la rama de arquitectura pues es bien escasa acá, oportunidades laborales de igual manera pues son bien escasas y eso pues me llevó a inclinarme más a rubros como lo que es diseño gráfico, rotulaciones, marketing, o sea un rubro bastante personalizado y multifacético. Ya cuando he decidido eso pues este, dije yo pues pensé de meterme más en lo que es la carrera como tal y pues comencé a promocionarme allá afuera. Uno de los mayores retos pues que he tenido y que más me ha gustado pues es lo que es el diseño de lo que es las casas y construcciones, que vuelvo y repito pues aquí bien esporádico ese tipo de contrataciones. De hecho, le hablaba afuera de las cámaras, de que aquí usualmente la gente está acostumbrada a darle los proyectos y construcciones a un maestro de obra, pues al bañil en general. ¿Por qué razón? Porque bien se sabe que los servicios profesionales pues son más caros. Pero recordemos también que dentro de estos servicios profesionales hay una garantía como tal pues que se da y eso de alguna manera a mí me caracteriza porque pues no sólo en el hecho del rubro de la arquitectura como tal sino que en los otros servicios que yo doy, que prácticamente se me hace quizás como más selectivo a la hora de poderlos ofrecer para lo que es al público en general. No voy a... yo en mi caso pues no de... un trabajo de 25 dólares para mí pues siempre es muy significativo a uno de 500. Entonces eso para mí me logra destacar porque los clientes que son bastante detallistas y perceptivos en ese sentido pues logran ver la diferencia entre mi trabajo y uno que tal vez venga de San Salvador. Entonces ya me ha tocado la experiencia de poder ir a corregir trabajos de otras personas que son prácticamente de aquí de Chalate o que vienen de San Salvador y eso pues quieras o no me enorgullece pues cuando el cliente me llega diciendo mire, me hicieron mal este trabajo. Entonces son cosas que quieras o no pues a uno lo logran superarse más. Yo en lo personal siempre me he caracterizado por no estancarme, no estancarme en una sola cosa sino que aprender de mucho pues algo que pues logro hacer en mi tiempo libre es poder adquirir más conocimiento aparte del que se me da pues o se me dio en su momento en la universidad. Son cosas que se logran aprender afuera en el campo y quieras o no pues los clientes que me conocen saben de la calidad que yo entrego, de los retos que me he puesto pues y los retos que me han puesto como tal. Uno de ellos y estamos acá prácticamente pues en estas instalaciones que es mi proyecto Insignia por decirlo así, que es de una óptica centrovisual que está pues instalada propiamente en el casco urbano de Chalate que fue mi primer proyecto como tal pues y quieras o no me enorgullecí desde un principio cuando el cliente me dijo sé que tienes potencial y sé que puedes hacer esto y cuando, créanme lo que cuando eso sucede en primera instancia pues uno trata de manera de dar lo mejor ya no vemos, ya no vemos el trabajo como una obligación como tal, no solo para cobrar sino que para satisfacer una necesidad, una garantizar algo que se vaya a poder dar pues al final y eso pues quieras o no, nos ayuda a desarrollarnos profesionalmente vemos de igual manera pues que dentro de las mismas instalaciones que hay acá que estamos actualmente, se hizo pues bajo dos etapas que fue porque tuvimos dos retos grandes prácticamente las instalaciones están dentro de dos terrazas como tal y créanme lo que es un dolor de cabeza saber cuando hay un terreno pues que ya prácticamente no es plano entonces tuvimos que agarrar herramientas de donde sea lo elaboramos las dos etapas pues sin ningún problema con pequeños inconvenientes que se hagan en el proceso porque siempre cambian yo le mencionaba pues al cliente que prácticamente este cuando uno comienza a diseñar no es algo que está escrito pues en piedra entonces eso viene cambiando conforme el proceso y aún todavía cambia casi terminando o sea prácticamente le estoy diciendo que un diseño anda quizás cambiando entre un 25 y 30% del diseño original que se pacta desde un principio pero son cosas que nos ayudan eso es por un lado de ahí por los otros pues por los otros servicios que doy pues trabajamos en la parte de lo que es la rotulación en general todo lo que es diseño, logotipos o sea como le digo bastante amplio los servicios y la carpeta que tenemos pues para ofrecerle a los clientes y no es por jactarme va pero este cuando pues de alguna manera llega y nos felicitan y créanme lo que el ver por segunda, tercera o cuarta ocasión a un cliente pues eso nos demuestra que hacemos bien nuestro trabajo entonces quieras o no pues son cosas que de alguna manera pues no nos limita sino que nos hace avanzar aún más a veces me parece gracioso cuando oigo comentarios cuando dicen es que vos sos carero entonces pero tengo un lema que yo digo pues que en los detalles está la diferencia hay quienes que vienen digamos o andan dando el mismo servicio que yo doy pero de alguna manera dejan las cosas tan mal hechas y yo en lo específico quizás porque mi carrera así me lo obligó de detenerme en los detalles entonces veo cosas que no otros logran ver entonces de alguna manera pues eso quieras o no me enorgullece y la verdad como le puedo decir me satisface pues al final de poder decir y poder seguirme superando como profesional hay otras cosas que también quizás he tenido desaciertos los cuales de alguna manera pues me logran decirme en qué puedo mejorar y uno de esos aciertos pues ha sido de de encontrarme con clientes que de alguna manera pues le dicen a uno mira haceme algo o desarrollame algo pues y al final quedan mal hemos llegado a hacer proyectos que que prácticamente pues han quedado tirados y y quieras o no pues no habla mal de mí sino que pues habla mal de ellos más sin embargo son cosas que lo logran lo logran pues a uno ver de a dónde a dónde están los los puntos débiles pues y eso quieras o no pues nos 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 dice pues por dónde irnos las otras formas de poder vender nuestro producto vender nuestra profesión como tal y todo eso entonces como le digo son cosas que que pues de alguna manera yo en lo personal pues me siento orgulloso y me dicen algunos por qué no te vas para El Salvador la verdad dentro de lo que pues estuve porque estuve quizás como dos años allá trabajando para una empresa que es de de maquinaria agrícola y y ese creo creo que ha sido una de de mis ventajas en lo personal que a pesar que no ha sido pues bajo el rubro de lo que yo he estudiado créanme lo que son experiencias que uno adquiere pues y entonces yo pues me sentí orgulloso cuando llegué a esa empresa y y y adquirir nuevas experiencias que créanme lo que uno las ignora pues definitivamente así pues estuve trabajando empresas como Duicentro Docusalen en su momento y y otras de forma esporádica pero créanme lo que de alguna manera pues este a pesar de de los altos y bajos que han habido dentro de la profesión pues en lo personal pues me siento más que desarrollado ahora pues más adelante que puedo decir al respecto y que le puedo decir pues a la gente que está detrás de cámara comenzando un emprendedorismo que no se detengan fíjese que he de alguna manera he comenzado y he hablado con algunos por ahí de que me dicen que lo lo que tienen miedo es comenzar algo y no terminarlo y pues yo en lo personal les he dicho pues que no tengan miedo que de alguna manera pues siempre lo más mágico que pasa en nuestras vidas comienza por algo bien pequeño algo algo bien tal vez insignificante para muchos pero muy significativo para nosotros de hecho la el digámoslo así lo que yo comencé con una con una idea pues en algún momento pienso hacer la empresa porque acuérdese que de alguna manera pues uno uno piensa en grande no estancarse y que esto sea más pues más y más y más y y alguien por ahí me decía pero ponele nombre a tu negocio y escribile que no se que ahí estábamos en procesos todavía de hecho alguien por ahí me dijo ¿por qué le has puesto a tu negocio como le llamas? y me decía mira el nombre del negocio como tal se llama CapSolution y alguien por ahí me decía pero CAD ¿qué significa? y solution ya se sabe que en español es solución pero CAD radica prácticamente de de un tropiezo que yo tuve bastante grande cuando yo estuve estudiando porque en aquel entonces comenzó a a meterse este programa que ahora toca que son los los programas digamos de élite para nosotros para poder diseñar pues ahí nuestros planos y todo eso y dije yo pero si se llama AutoCAD el programa y pues yo me llamo Kevin Antonio Díaz yo le voy a poner CAD con mis abreviaturas y en vez de que sea C pues una CAD dije yo entonces por esa razón de ahí es que radica CAD Solution yo de todas maneras pues este allá afuera me promociono pues como tal como arquitecto Díaz y pues lo que me conocen como diseñador y otros pues que me le ponen el nombre y así me contactan y cosas como esas pues hasta la fecha digo yo retroceder tanto de lo que he ganado hasta el momento pues creo que no sería justo y como le digo pues así me he topado con con varias personas que también pues han comenzado su su emprendedurismo su lucha por comenzar algo propio y pues hay que echarle ganas porque pues el peor intento como dicen que es el que no se hace entonces quiera decir o no pues los que ya tengan una idea concreta explótenla explótenla de la informa y eso sí pues no hay que estancarse en una sola cosa si pues no vemos nuestra vocación en una sola dirección busquemos otra siempre hay muchas alternativas pues sabemos que estamos en un mercado que va avanzando así como pues avanza la sociedad así avanza la tecnología y eso pues a mí en lo personal me ha servido bastante yo pues hasta la fecha conozco muchos materiales que pues antes los ignoraba material de construcciones acabados formas de construir formas de darle infinidad de soluciones a a una a un proyecto en lo personal este y como le digo pues yo sigo actualizando y eso es una de las cosas pues que se me ha caracterizado porque pues allá afuera la vida es cruel la vida es cruel y quiera sea o no pues le dicen le dicen a uno dame opciones cuando le dicen dame opciones pues uno tiene que sacar su mejor cartera ya su mejor cartera y sus mejores propuestas porque eso es lo que lo destaca a uno pues del del montón de allá afuera ya eh que más ya hemos avanzado bastante estamos viendo la todo realmente es un es un proceso es una gestión es increíble como va avanzando el hecho de de la historia narrada tal cual desde el proceso de estudio hasta lo que ha logrado hasta el momento realmente es increíble yo no conocía toda la historia en particular y he quedado admirada y maravillada porque realmente sí eh vemos acá el consejo inclusivo para los que quieren emprender y también los procesos acá constructivos que usualmente lo mencionábamos atrás de cámara normalmente el proceso de construcción uno da la obra eh entrega probablemente y confían que las cosas se van a hacer bien el problema está en cuando llega el cliente porque la obra probablemente le falta algo tal vez el cliente no lo pedía de esta manera el cliente probablemente a futuro o a corto plazo encuentra una falla y es lo que menciona acá el arquitecto Díaz que estas son las habilidades y de hecho por 25 dólares que sea el trabajo hasta 500 o muchísimo más pero es la calidad lo que menciona acá el satisfacer al cliente y yo creo que eso es la mejor ventaja competitiva porque inclusive acá en Chalatenango es bien difícil es bien difícil el arquitecto encontrar a alguien que esté pendiente de todo el trabajo de todo el proceso desde que como decimos se pone la primera piedra hasta que le entregan probablemente la llave así es así es que se ha encontrado en algún momento determinado alguna por decirlo así hay etapas en las cuales uno dice ese tipo de trabajo le he encontrado yo aquel valor agregado aquella motivación y satisfacción fíjense que de hecho siempre la hay porque a veces no bueno comúnmente no siempre afuera pues va a recibir elogios de todo mundo usualmente pues la recibe de quien lo contrata y y quieras o no pues cuando da una solución y ahí radica pues mi nombre como tal donde da una solución eso lo destaca del resto porque fíjense que ya me ha topado de con con problemas ya construidos que me ha llegado el cliente y me dice mira pasó esto con este diseño que alternativas me puede dar hicieron una conexión mal y cosas como esa entonces quiera si o no pues uno tiene que sacar pues su mejor arsenal como dicen y poderle dar una buena una buena solución a una problemática como tal pero la satisfacción viene después porque de alguna manera esas son las cosas por las cuales pues no todo mundo lucha allá afuera la gente ahora en la actualidad pues lucha nada más por un pago pero no lucha por por un sentimiento de lo que hace entonces eso en lo personal a mí pues me llena me llena de motivación bastante yo a veces trato pues ahí en las redes sociales decir que no vendo no vendo mi trabajo sino que vendo mi experiencia así es y es lo más importante nos trasladamos a esta zona de este espacio que diseñó el arquitecto para que también ustedes lo conozcan y porque también por obvias razones de la lluvia y déjenme contarles algo la preparación y el proceso de construcción que ha diseñado el arquitecto en este espacio es único inigualable porque realmente está distribuido de la mejor manera para una oficina increíblemente y bueno hemos estado acá tras cámaras viendo parte de todo este proceso de construcción pero arquitecto falta algo muy importante que no se nos vaya a olvidar para poderse comunicar con usted ya sea una empresa en particular que desee un proceso de construcción supervisión o probablemente un cliente en particular o inclusive alguna institución a nivel público cómo pueden hacer para poderse contactar con usted y cuál es todo este proceso para que nos proporcione toda la información vaya miren es bastante simple yo pues poseo hace un par de años atrás pues comencé a impulsar una página página ahí en las redes sociales en facebook me pueden contactar como arquitectura y rutulación ahí están todos todos mis trabajos ya sea pues de diseño de logotipos de lo que son diseños de construcción en cuanto a la rama de arquitectura me pueden contactar también a mi número personal que es el 7610 4939 ahí nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta los podemos asesorar sin ningún costo adicional porque ese es también un plus que yo doy en cuanto a cotizaciones presupuestos etc etc de ahí pues por lo demás estoy en toda la disponibilidad pues y gracias a ustedes pues porque me dan me dieron este pequeño espacio pues muy significativo para mí y pues que la gente lo conozca que sepa pues que hay talento aquí en Chalate y no solo lo digo por mí sino pues por el montón de emprendedores que hay afuera que sabemos que pues de alguna manera se sacrifican día con día y pues que hacen lo mejor para poder pues dar sus servicios como tal a la población confiemos en ellos sabemos que pues de los emprendedores de alguna manera pues subsistimos ayudémonos entre nosotros porque eso es bien importante ayudarnos entre nosotros pues adquiriendo también los servicios fíjese que yo tengo una una ideología bien particular en cuanto a eso yo le ayudo pues aquí hay mi ayuda en particular a veces me han llegado personas a a pedir servicio en cuanto a rotulación y diseño en particular y pues si sé que el rubro de ellos pues yo lo puedo adquirir con mucho gusto de alguna manera pues también nos apoyamos y eso pues quiera si o no nos logra destacar como tal pues como como chalatecos que somos salvadoreños que somos que nos ayudamos entre nosotros mismos solamente muchas gracias vamos a dejar en nuestros enlaces también los contactos para que ustedes puedan comunicarse solicitar los servicios y puedan verificar también cuáles son aquellos proyectos de su interés así es que agradecemos muchísimo el espacio también vamos a mostrar por ahí unas cuantas imágenes también sobre los procesos sobre todo la calidad del servicio que proporciona el arquitecto Díaz así es que nos despedimos y nos vemos en la próxima entrevista saludos nos vemos un gusto un saludo ¡Suscríbete!